El rector de la Universidad Popular de la Chontalpa Víctor Zárate Aguilera se deslindó de los actos de difusión de las declaraciones en redes sociales y dijo que si algún empleado hizo mal uso de esta, tendrá que asumir su responsabilidad. El gobernador del estado, Andrés Granier Melo, acudió a la reunión de instalación de la Comisión Ejecutiva del Fondo Nacional de Reconstrucción de la Conferencia Nacional de Gobernadores en Boca del Río Veracruz, fondo con el que se busca que los estados que sufran daños en su infraestructura por fenómenos naturales cuenten con recursos rápidos para iniciar su reconstrucción. Asimismo, el mandatario estatal dio a conocer que se reunirá en Los Pinos con el presidente Felipe Calderón para tratar el tema de la frontera sur y los migrantes. Tras señalar que durante esta temporada de calor los incendios han consumido alrededor de 59 áreas de plantaciones forestales, el gerente estatal de la CONAFORT, René Estrella, manifestó que este año buscan superar los 140 millones de pesos que ejercieron en el 2010 en programas de reforestación en Tabasco. El delegado de la Profeco, Mario Alba, acudirá en calidad de invitado ante la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia para dar a conocer los alcances de la dependencia ante las fallas de las gaseras y los cilindros de gas con riesgo. La rectora de la UJAT, Candita Victoria Gil Jiménez, y el secretario de Gobierno, Rafael González Lastra, hicieron entrega de becas a más de 500 estudiantes de la máxima casa de estudios y anunció que en breve se pondrá en marcha Radio UJAT a través de FM. Alumnos de primaria y secundaria se quedaron sin realizar la prueba enlace debido a que estas evaluaciones no llegaron a las escuelas. El líder del CENTE, Pedro Estrada, aclaró que la prueba no fue aplicada porque los calendarios oficiales establecen que inicia este martes en primaria y el jueves en secundaria. Con el fin de abatir en mayor grado la morbilidad y la mortalidad infantil por enfermedades que pueden ser prevenidas por medio de vacunas, la Secretaría de Salud de Tabasco participará en la segunda Semana Nacional de Salud al celebrarse del 28 de mayo al 3 de junio. Silvia Huizar Lugo, titular de la CERNAPAM, expuso que se podría sancionar a los ayuntamientos que no están haciendo uso de los rellenos sanitarios, los cuales están causando un gran problema al medio ambiente. A ocho días del inicio de la temporada de ciclones y tormentas tropicales en el Golfo de México se esperan 16 de estos fenómenos y junio será por arriba del promedio normal en lluvias. Así lo dio a conocer la Comisión Nacional del Agua. Estas fueron las breves del informativo, los esperamos mañana desde la Expo Tabasco 2011.